¿Los Clems ya terminaron? No, Copper Falta una de World Switch y tres de Strong Point Hijo de perro, me robó el... Ejecuto, Hijo A la Madre, Gua Lo apachurré en el aire Dice güey, eso fue un pixel ¿Qué onda Galita? Bienvenida, buenas Pain, pain, pain Pain, 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 pain Ese gato lo viene a gustar ¡Para, Lana Pink! ¡No! ¡Perdón, Lana Pink! ¿Qué te pedí? ¡Hola, Ikreil! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo no me he curado ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ok y me pueden explicar que hace este individuo aquí solamente él podía tener escudo rojo solamente él podía tener escudo rojo quien más ya le dije ya sé ya le voy a decir que si me deja jugar mi lobby bot por favor por una mano ping yo no te quería matar pero es que tu break empezó a gritar pain 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 y pues ya tuve que es silenciar la